La bicicleta. 自行车. 自行车. Estoy reparando la bicicleta. 我正在修理自行车. 我正在修理自行车. el coche. 汽车. 汽车. lavo el auto. 我洗车. 我洗车. el autobús. 公交车. 公交车. espero el autobús. 我等公共汽车. 我等公共汽车. tren. 火车. 火车. yo tomo el tren. 我坐火车. 我坐火车. el caballo. 马. 马. le doy de comer al caballo. 我喂马. 我喂马. el perro. 狗. 狗. 我正在遛狗. el gato. 猫. 猫. observo al gato. 我观察那只猫. 我观察那只猫. la calle. 街道. 街道. cruzo la calle. 我过马路. 我过马路. pan. 面包. 面包. compro un poco de pan. 我买一些面包. 我买一些面包. fresas. 草莓. 草莓. recojo fresas. 我摘草莓. 我摘草莓. la avenida. 大道. 大道. camino por la avenida. 我沿着大道走. 我沿着大道走. el vendedor. 商人. 商人. le pregunto al comerciante. 我问商家. el periódico. 报纸. 报纸. leo el periódico. 我读了报纸. 我读了报纸. el bar. 酒吧. 酒吧. frecuento el bar. 我经常去酒吧. 我经常去酒吧. un encuentro. 一次邂逅. 一次邂逅. estoy instigando una reunión. 我正在召集一个会议. 我正在... Buenos días. 早上好. 早上好. 我说你好. 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 Digo adiós. Que tenga un buen día. Te deseo un buen día. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Te deseo buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Le pregunto, ¿Estás bien? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Estás bien? Una mujer. Una mujer. Una mujer. Una mujer. ¡Saludo a una mujer! Un hombre. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. Una mujer. Una mujer. Una mujer. Estoy visitando a mi hermana. Un niño. 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 Un niño.